Prepárate para una experiencia emocionante, agarra tu auto, tu jeep, tu papineta, incluso tu motor o tu caballo, porque nos vamos de rally a un mes del triunfo de nuestro seguro alcalde de Sidra, Delvis Pagán. El viernes 3 de mayo, desde las 5 de la tarde, nos encontraremos en la avenida industrial, frente a la antigua Pepsi. Únete a Delvis Pagán, nuestro próximo comisionado residente en Washington, William Villafañe, a nuestro seguro representante, Christopher García, y varios líderes de nuestro partido nuevo progresista, en un recorrido por diferentes sectores de Sidra. No te lo pierdas. Recuerda, el viernes 3 de mayo, desde las 5 de la tarde, frente a la antigua Pepsi, salimos de rally para celebrar desde ya el triunfo de Delvis Pagán como alcalde de Sidra. Y no olvides marcar el domingo 2 de junio en tu calendario para votar por el número 2 en la papeleta. Delvis Pagán, alcalde de Sidra. ¡Con el sidreño sí ganamos! ¡Sí ganamos! Es hora de elegir, un camino a seguir, con Delvis Pagán, Sidra vuelve a brillar. En Sidra la esperanza va de renacer, con Delvis Pagán, ¡vamos a vencer!